Un 14 de junio de 1928, nace en Rosario Ernesto Che Guevara, personaje que sería y será el líder de la revolución no sólo cubana, sino latinoamericana. Desde muy pequeñito, desde joven, es la trayectoria de un joven de América Latina, nacido en Argentina, que recorrió el continente de norte a sur y de este a oeste, buscando las claves para explicarse la realidad del continente. Personaje que con su temperamento voluntarioso y su capacidad luchadora, dejando de lado sus enfermedades y limitaciones físicas, buscaba la igualdad y la libertad de los pueblos. Dedicado a una consecuente lucha por la integración latinoamericana y por la liberación definitiva de nuestros pueblos. No solamente de América Latina, del mundo, de Asia, de África. El Che con su ejemplo demostró tenacidad, contancia y perseverancia. Mostró una sabiduría incansable por la justicia de nuestros pueblos. Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientes de sangre, que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Luego de estar en Cuba y ocupar cargos ministeriales, parte a Bolivia para continuar con su gesta revolucionaria. El 3 de octubre, en el acto de constitución del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro lee la carta de despedida del Che. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Su partida fue muy emotiva para los cubanos. Nadie esperaba que en ese viaje a Bolivia se iban a consumar los planes de aquellos contra los que el Che luchó toda su vida. En el poblado de La Higuera ocurrió lo inesperado. El Che cayó herido en el combate de la quebrada del Churo. Fue capturado herido el día 8 de octubre de 1967. Y al otro día fue asesinado, vilmente asesinado, por sicarios al servicio de la dictadura militar boliviana encabezada por René Barriento. Cumpliendo órdenes de los Estados Unidos, cumpliendo órdenes de la Casa Blanca. Ahí están las imágenes, ahí están los testimonios de los agentes, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos participando en aquel asesinato. Más de 30 años después, en 1997, un grupo de expertos cubanos y argentinos descubren una fosa común en Valle Grande con los restos del Che y otros seis guerrilleros. Familiares y amigos reciben en el aeropuerto de San Antonio sus restos y descansan en el mausoleo de la Plaza Ernesto Che Guevara en Santa Clara. Hoy, a más de 40 años de su muerte, su recuerdo sigue vivo. Alguien que está vivo, o sea, eso es lo más importante, o sea, no un muerto, sino un vivo. O sea, alguien que está en el corazón de la gente y que está justamente, que sirve como para levantar los ánimos, para empujarnos, para hacer lo que estamos haciendo. Con frases como, como tu ejemplo vive y hasta la victoria siempre, es recordado Ernesto Che Guevara, líder revolucionario. Eilenia Rivas, la noticia. Artistas venezolanos inspirados en los ideales socialistas de Ernesto Che Guevara de la Serna mantienen vivo, a través del arte, el espíritu guerrillero del Che. En el cuaderno del pueblo venezolano, el muralista y artista plástico Henry Mariño, desde corta edad, se ha dedicado a plasmar la figura del Che, símbolo que para él mantiene viva la lucha revolucionaria. Ante de este proceso revolucionario que se lleva a cabo y que defendemos, si es posible, con nuestra propia vida, ya nosotros pintamos la imagen de Che, pintamos la imagen de Che porque nos inspiraba, y nos inspira a uno, confianza en nosotros mismos como revolucionarios, nos guía, nos llena, nos une. Cada vez que estamos haciendo un mural, las personas se paran, hablan con nosotros, nos ayudan. Con las artes plásticas y el muralismo, Henry, desde la parroquia 23 de enero, ha traspasado fronteras, participando junto a otros artistas de Francia, en la Galería Menos de París. Pero a pesar de haber sido condecorado en diversas oportunidades por sus grandes obras, desde los años 60, 70, 80 y 90, fue víctima de las fuerzas represivas que coartaban la lucha revolucionaria. Nosotros pintábamos el Che y teníamos que huir, incluso de nuestros hogares, porque nos allanaban las casas. Nosotros no podíamos pararnos aquí en planta baja, así como Teteche aquí, a pintarlo, porque nos llevaban presos. Yo fui preso, yo fui preso en este mismo lugar. Incluso cuando estaba, yo soy el creador del proyecto Plaza Oliva el 23 de enero, esta que tenemos al frente, Henry Mariño, sí. Y por eso fui preso, por querer una Plaza Oliva en el 23 de enero. Y fui preso acá también, en este lugar, por estar pintando al Che Guevara. ¿Cuál es la labor social que nuestro artista Henry Mariño, a través de los ideales del Che Guevara, promueve en el 23 de enero? En el 23 de enero nosotros no tenemos ningún organismo de seguridad del Estado a nivel de casillas, a nivel de comandos. Nosotros aquí mismo hacemos la ley en la forma siguiente, no la hacemos a juros, no la hacemos a la brava, no la hacemos en la violencia, la hacemos con paz, con amor, hablándole al delincuente, hablándole incluso a la gente que tiene problemas de conducta para que desista de esas cosas, para que haya la paz y crean lo que es así. Ernesto Guevara de la Serna se ha multiplicado en miles de hombres que al igual que Henry, el amor a la humanidad y a la justicia social los hace divulgar desde sus entrañas los poemas del Che. Si eres capaz de temblar de indignación cada vez que se cometa una injusticia en cualquier parte del mundo, somos compañeros. Yo, Elizabeth Concha, la noticia. Con motivo de conmemorarse este sábado el 80 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara, el Instituto Municipal para la Juventud de Caracas depositó una ofrenda floral ante el busto del Che en el Paseo Los Insignes en la Avenida Bolívar. Bueno, hemos venido hoy los jóvenes del municipio libertador de la ciudad de Caracas a rendir honor al comandante Ernesto Che Guevara que es uno de nuestros principales símbolos e inspiración de lucha de todos los jóvenes en América Latina y en el mundo que queremos luchar por un mundo mejor con unas ideas socialistas, un mundo en contra de la desigualdad y que promueva precisamente el desarrollo de valores por el beneficio de los venezolanos y del ser humano. Durante el homenaje realizado a este insignia revolucionario se destacó la vigencia de su pensamiento y la coherencia que tiene con los valores de la revolución bolivariana.